Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla, para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú, lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Ready to dig in? We're behind you all the way A porte cruce y a vea dos caras, no te mientas, el problema What are we waiting for? Do your stuff, Knuckles Man, why's it always gotta be water? Where's Sonic? Help, I need to swim Sonic! Hold on, Sonic Sonic, Knuckles! I pulled this off the red Prende a perder, es que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser, que no volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas Seré tú Me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema You tear the whole planet apart Not if we stuck